Quizás si te digo el nombre de Jim Ward no lo conozcas y seguramente nunca habrás escuchado hablar de él. Es un investigador que le encanta el planeta Marte y cada día mira y observa atentamente las fotografías enviadas tanto por las ondas como por los rover que allí están. Hace poco descubrió algo importante bajo mi punto de vista. Es posible que estemos ante un platillo volador desconocido, un objeto alienígena que se haya estrellado en esta parte del planeta Marte o simplemente es una roca. Vamos a descubrirlo a continuación. Bienvenidos a Snacket 2. En una imagen tomada por el Mars Recognizes Orbiter se puede ver lo que a primera vista parece ser un disco estrellado en la superficie de Marte junto con un rastro del accidente dejado atrás. El hallazgo fue publicado recientemente por el investigador Jim Ward, una anomalía que descubrió en el sitio de Setimesa, en la región de Valles Marineris. Parece un objeto en forma de disco que golpeó la superficie de Marte en un ángulo muy bajo y dejó una trinchera detrás. Este objeto en forma de disco mida aproximadamente entre 12 y 15 metros de diámetro. Podría ser incluso una rampa que pueda dar acceso a una entrada subterránea, pero como siempre, hasta que no veamos estas anomalías de cerca, solo podemos especular cuáles podrían ser estos objetos. Sin embargo, tras dejar este recorrido, esta estructura, la cual recreamos en vídeo, como puedes observar, se puede decir que realmente fue posible que haya sido un accidente de un objeto alienígena. Y naturalmente nos preguntamos ¿por qué hay dunas en el rastro dejado en el surco que dejó este objeto desconocido al estrellarse contra el suelo marciano? Tan sencillo como poder notar por la profundidad, no mucha en este caso, de este objeto que posiblemente tuviera lugar el acontecimiento hace muchos años. Y a lo largo de este periodo se formaron las rayas que estamos observando, que no son otras cosas que pequeñas dunas y en línea recta debido a esa carretera que dejó este objeto. Realmente las imágenes son espectaculares, porque posiblemente estemos ante un accidente de un objeto volador alienígena, pero en este caso, en el planeta Marte. No obstante, esto me recuerda mucho a un vídeo que ofrecimos aquí en Snack 2 hace un tiempo, un objeto muy parecido a este capturado el 23 de abril del presente año. Un cohete Falcon 9, que transportaba la nave espacial Crew Dragon, despegó del complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy en Florida. SpaceX aconsejó a los astronautas que usaran sus trajes presurizados en caso de una colisión, un dron alienígena o una nave alienígena. La similitud es exacta con este objeto de Marte. Solo queda en ti, en este caso, creer la fuente oficial, o por el contrario, dejar las puertas abiertas a algo desconocido sobre el vídeo que sacamos, las imágenes que estás viendo de este objeto que apareció en el lanzamiento de SpaceX con la Crew Dragon. En cuanto a la ubicación geográfica, cabe señalar que Valles Mariners es el nombre de un gigantesco sistema de cañones que recorre el ecuador del planeta Marte, justo al este de la región de Tarsis. Lleva el nombre de la nave espacial Mariner 9 de la NASA que descubrió esta importante característica de la superficie marciana en su vuelo orbital de 1972. Sus dimensiones son colosales, con 4.500 kilómetros de largo, 200 kilómetros de ancho y 11 kilómetros de profundidad, alcanzando una cuarta parte de la circunferencia ecuatorial del planeta Marte. La imagen donde se encontró esta anomalía se puede ver en el sitio oficial de la NASA. Dedicado a la cámara Erice, se puede encontrar varias versiones de diferente calidad. Sin embargo, nos hacemos una pregunta primordial. Entonces, ¿puede ser que estemos ante una nave alienígena que se estrelló en la superficie marciana? Todo es posible, ya que la fisionomía indica que tiene más sentido un platillo volador que una posible base subterránea. Pero todo cabe en el mundo de la especulación. A nuestros ojos, la asociación de este misterioso objeto con algo que volaba sobre el planeta es inmediata y acabó teniendo un accidente. Sin embargo, como siempre lo hace, la NASA debe tener una explicación más mundana para tal accidente geológico. Probablemente no puedo pensar otra cosa que no sea un objeto que ha caído del cielo en la superficie marciana. Y creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo en lo que estamos viendo. Pero otra de las preguntas importantes que nos hacemos al ver estos objetos, si es una nave alienígena, ¿cómo serían sus ocupantes que dirigían este aparato? Los extraterrestres pueden tener una estructura biológica completamente diferente a la humana. Existe la hipótesis de que los seres extraterrestres deben tener una estructura biológica similar a la especie humana. Sin embargo, existe la opinión de que la vida de los extraterrestres puede ser realmente diferente a la de los humanos. Esto además fue dicho por el astrónomo senior del SETI, Seth Shotag, quien está buscando civilizaciones extraterrestres y signos de su existencia. La Tierra, como ya sabemos, es un planeta relativamente joven en comparación con los cuerpos cósmicos del universo. Por esta razón, la humanidad puede retrasarse varias veces en el desarrollo de la tecnología, y los alienígenas pueden vivir fuera de la existencia biológica durante mucho tiempo. Como ejemplo, SETI cita el desarrollo de la inteligencia artificial, que permite que su especie funcione fuera del mundo biológico. El astrónomo dijo que, en la búsqueda de civilizaciones extraterrestres, uno debe apuntar a señales de tecnofirmas, como está haciendo ahora mismo Avid Loeb, el estudio de compuestos químicos, la emisión de radio y la luz. Pero entonces puede que no sean muy distintos a nosotros estos seres que nos visitan o que visitan otros mundos. Quizás estas civilizaciones llegaran a tal evolución que no podemos comprenderlo y por ello no vemos todo lo que nos rodea. Mitad humanos, mitad máquinas, mitad humanos, mitad mutación de otra civilización. Sea cual sea el origen de estos ocupantes del espacio exterior, siempre estuvieron vigilando nuestra evolución. Y quizás hemos alcanzado un punto en este momento de tecnología que es por ello lo que podemos ver, lo que antes no podíamos ver. Objetos que se desplazan tanto en el espacio exterior como en nuestro planeta. ¡Gracias!